Vamos, carajo, vamos a meterle duro, vamos a chollar a las nalgas, dale, esto es la liga, aquí no gana nadie, carajo, aquí nadie gana. Llegó el momento para que nos hayamos preparado. Noches sin dormir, imaginándonos esto. Días enteros, soñando estar aquí. Ustedes son conscientes de este privilegio. Vamos, carajo. Vamos, carajo, vamos, carajo. Sienten el peso de este escudo que se convirtió en nuestro corazón. Es el suor y sangre en todas las copas levantadas. El aliento y festejo de nuestra gente en las gradas. Por nuestros colores, por ser dueños de nuestra pasión, por los amigos del estadio y por el legado de papá y mamá. Este es nuestro amor eterno y por él daría la vida. Liguistas, seguiremos latiendo. El saludo y festejo de esta noche. Gracias.